Sí, el vivir con los cinco gatos que tenemos actualmente, pues implica algo muy diferente. Nunca habíamos tenido tantas mascotas y en este caso cinco gatos, siento que nos dan mucha tranquilidad y ellos también lo sienten aquí en la casa. Cuando uno llega del trabajo, sobre todo este gato, Tommy, se me acerca, me sigue, me ronronea y ya hemos estrechado los lazos, faltan los lazos sanguíneos, pero esos no. Pero hemos estrechado muchos lazos. Cada vez que me voy a dormir, siempre va y me empieza a ronronear en la oreja, me empiezas a dar masaje aquí en el cuello y yo también lo que le hago es que le doy un buen mollazo y le como unas orejotas y le doy un topechazo y ya tenemos buena relación. Y con todos los demás gatos, pues igual, pero este en particular como que me escogió para que yo sea su amo y nos llevamos muy bien, ¿verdad, payaso? Nos llevamos muy bien.